¿Qué es la oligopolización de la economía? Las empresas matrices no se responsabilicen de lo que sucede a kilómetros de distancia y un largo etcétera de impactos que tienen que ver con el hecho de que la reproducción del capital, la ganancia, sea el único objetivo que tienen las empresas en el seno de este sistema. Y no es una excepción el tema de la moda. Algunos datos dan cuenta de la relevancia que la moda tiene, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero que están por detrás del calentamiento global. El 10% de las emisiones GEI globales vienen de la mano del sector de la moda, más que si juntamos los vuelos y el tráfico marítimo. Ha aumentado muchísimo la producción de textil. ¿Por qué? Porque cada vez compramos más ropa que nos ponemos menos número de veces y que termina en nuestros armarios cada vez más agolpada. Porque las marcas cada vez más promueven este tipo de moda basura casi casi de usar y tirar. Entre 2000 y 2015 se ha multiplicado por dos, se ha duplicado la ropa que se produce. Se habla de 100 o 150 mil millones de prendas que se producen cada año. Hoy la ciudadana, el ciudadano medio, compra un 60% más ropa, más prendas de ropa, que hace tan solo 15 años. Alrededor de un 30% de la ropa que está en los armarios europeos no se ha usado en todo un año. Y algunas prendas se desechan tras apenas 7 o hasta 10 usos. Esto explica entonces por qué la moda es la segunda industria más demandante de agua y genera el 20% de las aguas residuales. Son solo algunos de los impactos. Otros tienen que ver con el hecho de que la industria utiliza, sobre todo en la etapa que tiene que ver con la tintura y el estampado de las prendas, se utilizan sustancias que son muy contaminantes y que tienen impactos muy directos en la salud de las trabajadoras. Trabajadoras porque alrededor del 80 o 90% de las trabajadoras de la industria de la moda son mujeres. Son mujeres que sobre todo habitan en países del sur global como Bangladesh y otros países del sudeste asiático y que trabajan en condiciones lamentables, tanto en lo que tiene que ver con sus salarios como en lo que tiene que ver con las condiciones de seguridad e higiene a las que se enfrentan. Fue muy notorio mediáticamente el caso de Rana Plaza cuando se derrumbó aquel edificio dejando más de mil muertos en Bangladesh. Estos talleres abastecen a grandes marcas, desde Inditex hasta GAP, H&M, Mango, todas funcionan con criterios bastante parecidos. Proveen a estas grandes marcas, pero sin embargo estas marcas se desentienden, dicen que no pueden controlar a todos sus proveedores. La movilización ciudadana y la movilización social que hubo después de lo de Rana Plaza, toda la presión que estas trabajadoras vienen haciendo, a pesar de que es muy difícil sindicarse en muchos de estos países, a pesar de todas las trabas que consiguen, vienen luchando, vienen haciendo huelgas y vienen consiguiendo pequeñas victorias. No nos sirven, creemos que hay que hacer muchísimo más, que las empresas deben estar obligadas de forma vinculante y no a través de códigos éticos voluntarios, que se cumplen si quieren y si no no, como sucede ahora. Las empresas deben cumplir unos mínimos que garanticen que no se vulneren los derechos humanos, los derechos laborales y también los derechos de la naturaleza. Por eso es que en Carro de Combate vamos a investigar este tema en mayor profundidad, viendo cuáles son los impactos a nivel socioambiental desde la extracción de las materias primas hasta la fase de desechos. Existen alternativas en el marco de la moda sostenible, en el marco de la economía social, pero aunque por un lado los consumidores podemos informarnos y podemos ir hacia estas alternativas, también es necesario que se modifiquen las legislaciones de manera que lo que ahora es un funcionamiento normal de la industria pase a ser algo ilegal que simplemente las empresas no se pueden permitir.